Como diría Millhouse, uno de mis referentes intelectuales en la vida, ya no hay buenos días Bart, solo días. El equipo Haas anuncia de forma oficial que no seguirán ni Roman Grotjan ni Kevin Magnussen a partir de la temporada que viene. Esto es importante aclararlo, no les renuevan el contrato, no les despiden, sino que no les renuevan el contrato. Lo digo porque creo que en redes sociales en algunos sitios lo he leído mal y quiero decir, no es tan difícil informarse sobre esto, ¿vale? Así que no los despiden, no es que Haas haya dicho, no es que Gunter Steiner haya dicho, hasta aquí ya, eh, hasta aquí. No, vale, no, no les han renovado y punto. Que sorprende porque estos últimos años les estaban renovando sin quizá mucho mérito, ¿no? Pero ahora hablamos de todo esto. Más allá de ser un día triste para el automovilismo y para el mundo de la comedia en especial, creo que es momento de reconocer un poco las cosas. Y no va a ser el típico momento, no va a ser el típico vídeo en el que ahora que se van vamos a decir que eran buenísimos Grotjan y Magnussen, que se merecían más oportunidades. Sinceramente creo que no, ¿vale? Sinceramente creo que no, ya habían agotado su cupo en Haas y prácticamente en la Fórmula 1. Pero sí, quiero dejar claro que a pesar de que ha habido temporadas en las que Grotjan y Magnussen han estado por debajo del nivel del coche que tenían, vease 2017-2018, en estos dos últimos años es el Haas, es el propio coche el que ha estado por debajo del nivel que ellos se merecían. Así que creo que en cierta manera la relación entre Grotjan y Magnussen y Haas como coche, vamos a personificarlo en Gunter Steiner si queréis, creo que queda en paz, ¿vale? Creo que queda en paz. Ha habido dos años donde podían haberse conseguido mejores resultados para Haas. De hecho, creo que con otra pareja de pilotos en los años 2017 y especialmente 2018 podrían haber rascado algún podio, pero es cierto que estos dos últimos años han tenido prácticamente el peor coche de la parrilla. Ya no, porque Williams ha estado muy mal, pero son firmes candidatos el año que viene a ser el peor coche de la parrilla. Entonces, no vamos a culpar de todo a Grotjan y Magnussen, de todo lo mal es de Haas, porque hoy Haas anuncia el fin de lo que probablemente era un problema, pero ni de broma era su problema más grave. Yendo a piloto a piloto, sabéis que a mí me ha gustado siempre bastante Grotjan. No es que me apasione, no es que considere, de hecho considero que su cupo en Fórmula 1 ya estaba acabado, quizá desde hace algún año, pero Román Grotjan creo que ha sido eternamente infravalorado. No este Román Grotjan, si hay gente nueva en la categoría, gente que a lo mejor solo sigue la Fórmula 1 desde la era híbrida, que puede ser ya hace 5 o 6 años, Román Grotjan antes era otra cosa, vale, Román Grotjan hubo un momento en el que todos creíamos que podía ser un piloto bastante competitivo. En los años 2012 y 2013, especialmente con Lotus, era un piloto que más o menos lo aguantaba el tipo a Kimi Raikkonen, a uno de los mejores Kimi Raikkonen que yo he visto en mi vida. No estamos hablando de que tuviera un potencial tremendo, no estamos hablando de que fuera un escándalo de piloto, pero era un piloto bastante competitivo, que consiguió bastantes podios y que personalmente si me preguntas a mí qué es este caso, yo creo, si no me estás preguntando da igual, como esto es un vídeo y no es un directo, yo voy a interpretar que me estás preguntando, tendría que haber conseguido alguna victoria. Tuvo varias oportunidades, estuvo cerca y le faltó suerte o quizá talento en algún que otro momento. Luego después vino la debacle del equipo Lotus en los años 2014-2015, donde Grotjan para mí demostró que era un muy buen piloto sacando rendimiento a ese coche cuando ya no lo tenía, consiguiendo un podio, creo recordar, y voy a hablar de memoria, en Spa 2015 bastante meritorio, pero evidentemente ese Lotus no daba para más y a mí ese podio me parece una de las mejores actuaciones de su carrera deportiva. Después, fijaos, si era bueno Román Grotjan, que a todos nos sorprendió en el año 2015, cuando de repente abandona el proyecto Lotus que ya se iba a convertir en Renault para irse a Haas. De hecho, muchos pensábamos en aquel momento, y si busco en Twitter, tweets antiguos míos, seguramente esté por ahí, que en el momento que Román Grotjan ficha por Haas en 2016, el nuevo proyecto Haas, era en cierta manera para entrar en la órbita de Ferrari y ver qué pasaba si en algún momento subía Ferrari. Y eso, amigos, en el año 2015 no era una locura, o sea, este era el nivel de Román Grotjan, era un piloto que podía haber llegado a Ferrari, no hablamos de que Ferrari se estaba muriendo por tenerle, pero en cierta manera creo que muchos pensamos que aquella maniobra fue para entrar un poco en la órbita Ferrari, ¿no? Evidentemente Grotjan ha sido siempre un piloto muy rápido, un caso extraño en el automovilismo, porque normalmente con los años los pilotos van perdiendo velocidad, pero ganando estabilidad y confianza y cometiendo menos fallos. El caso de Román Grotjan es al revés, creo que con los años ha ido haciendo más rápido, de hecho a día de hoy a veces sorprende con vueltas muy rápidas para el coche que tiene, pero falla muchísimo, falla mucho más que antes. Es un caso al revés, ¿vale? En lugar de perder velocidad y ganar estabilidad, ha perdido estabilidad y ha ganado velocidad en momentos puntuales. Pero no todo es positivo en la cara de Román Grotjan y evidentemente la mancha de Spa 2012 está ahí. Más allá de que yo como aficionado español me molestara que hiciera abandonar a Fernando Alonso, es un fallo de pilotaje muy grave que podía haber sido algo muy, muy serio, ¿vale? Podía haber provocado un accidente mucho más grave de lo que al final fue. Le cayeron sus carreras de sanción por esto, ¿vale? Y es algo que le va a acompañar siempre a Román Grotjan, siempre. Hay gente que solo conoce a Román Grotjan por ese accidente, por esa maniobra. O sea, y por desgracia ha hecho mucho más, pero claro, fue una maniobra tan torpe, tan bruta, que se le ha quedado marcado de por vida esa jugada. Al pobre Román Grotjan que, insisto, ha hecho más maniobras sucias a lo largo de su carrera, ¿vale? Ha hecho más cosas que no están bien, pero no es tan agresivo como aquella maniobra. O sea, la carrera de Román Grotjan no ha consistido en un montón de Spa 2012, ¿vale? Ha tenido sus, insisto, sus maniobras muy torpes, sus jugadas torpes, vamos a llamarlo así, porque de ninguna manera creo yo que de forma intencional un piloto quiera hacer daño a otro, sinceramente lo creo. Pero fue una maniobra muy torpe por parte de Román Grotjan en su momento, que le costó su sanción, y que le ha etiquetado para siempre, pero no ha sido tan agresivo, ha sido agresivo, por supuesto, pero no ha sido tan agresivo como aquella maniobra nos podía hacer creer. Así que, por lo general, me da algo de penilla dejar de ver a Román Grotjan en la parrilla. Llegaba ya años muy mal, llevaba un par de años a un nivel muy bajo. 2018 más o menos lo rescató a final de temporada, lo hizo bastante bien, pero llevaba años a un nivel bastante bajo a Román Grotjan. Ya era sorprendente verla en Fórmula 1, tanto el año pasado como este, y entiendo la decisión del equipo Haas, además de un piloto que en principio tampoco te está aportando mucha pasta. O sea, quiero decir, Román Grotjan no es un paydriver hasta donde yo sé, y es simplemente un piloto con muchísima experiencia en la categoría que, bueno, que creo que, insisto, estos dos últimos años ha dado el nivel que tenía Haas, no ha estado por debajo del nivel del coche, no había más coche para hacer más cosas en el caso de Román Grotjan. Así que me da pena que se retire así un poquito sin nada especial, sin nada destacable. Su mejor puesto es un cuarto en Austria 2016, si no me equivoco. Pero bueno, prácticamente su ciclo en Fórmula 1 podríamos decir que ya estaba acabado. Y ahora solo queda ver qué hace con su futuro, ¿no? Fórmula E, WEC, veremos, ¿no? Tiene pinta de WEC. No sé por qué tiene pinta de WEC. Román Grotjan le veo yo en el WEC. No lo sé, veremos qué pasa, ¿vale? Se sabrá en los próximos días. Y después tenemos que hablar del otro piloto, de Kevin Magnussen. Espero no ser el único, espero no ser el único en este vídeo, que soy yo el que lo está grabando y tú el que lo estás viendo. Espero no ser el único que en 2014 pensaba cosas muy distintas de las que piensa hoy de Kevin Magnussen, ¿vale? Creo que hay pocas maneras mejores de empezar en Fórmula 1 que como lo hizo Kevin Magnussen en el año 2014, con un segundo puesto, recordemos, el Gran Premio de Australia. Siendo, no sé si el mejor debut de la historia de McLaren, no sé si llegó a superar a Hamilton, no me acuerdo ahí, ¿moquizó a Hamilton en su primera carrera? Pero creo que más o menos lo igualó, o sea, una locura, ¿vale? Kevin Magnussen empezó fortísimo y claro, cuando empiezas tan alto, pues, o eres el nuevo Michael Schumacher o tu carrera va cuesta abajo, ¿vale? Y en el caso de Kevin Magnussen la carrera fue cuesta abajo y de forma bastante grave. No le vino bien, evidentemente, el fichaje de Fernando Alonso en el año 2015 por la escudería McLaren, eso le dejó sin asiento. Y, sin embargo, después en 2016 supo buscarse el asiento en Renault poniendo un millón de euros más que Pastor Maldonado para el nuevo proyecto Renault que nacía en el año 2016. Recordemos que en aquella época, Maldonado, a falta de, yo creo que de menos de un mes de empezar la temporada, era piloto de Renault, pero como pasaron muchos escándalos en Venezuela con los patrocinios y tal, perdió ese apoyo económico y entró Magnussen y dijo, hola, buenas tardes, vengo a correr. Y ya está. Entró Kevin Magnussen con un poquito más de dinero y estuvo ahí. En cierta parte entró un poco como paydriver, volvió a la Fórmula como paydriver, pero también te digo que en aquel momento Kevin Magnussen prometía bastante más que Pastor Maldonado. Así que Kevin Magnussen empezó muy bien en Fórmula 1, que lo que decíamos empezó con unos resultados excelentes. Ya desde el principio era un piloto bastante agresivo, pero en ese año 2014 podíamos pensar que, bueno, Kevin Magnussen está empezando, es joven. No, vale, iba a ser una constante. En el caso de Kevin Magnussen, sí es una constante haber sido un piloto muy agresivo. Para mí ha sido bastante más agresivo que Román Grosjean, a pesar de no tener ningún SPA 2012 en su historial. Pero lo hemos visto maniobras muy sucias, maniobras muy sucias. Maniobras muy sucias para defender posición. Recuerdo alguna con Leclerc en Alfa Romeo en el año 2018 muy, muy sucia. Riff y Raffes con prácticamente todos los pilotos de la parrilla, con Fernando Alonso, aquella clasificación en Italia en el año 2018 también. Recuerdo el Sucma y Bolshoni con Nico Hulkenberg en... No me acuerdo de mi modo que era, en Hungría 2017 creo recordar, no me acuerdo. Pero vaya, muchas, muchas faltadas por parte de Kevin Magnussen. Una actitud muy gamberra en pista, una actitud que podría haber provocado algún accidente grave. Y una actitud que la FIA tampoco nunca le recriminó de forma especial. Tuvo sanciones, por supuesto. Pero quizá en algún momento necesitó alguna un poco más grave para frenar. Para frenar el impulso de Kevin Magnussen. Que es un piloto muy rápido. O sea, de verdad, es un piloto muy rápido. Para mí en rapidez pura es más rápido que Román Grosjean. Es un piloto de los más rápidos de la parrilla, me atrevería a decir. Top 10 fácilmente. Pero su estabilidad mental y sus maniobras y algunos errores que comete por esto mismo. No le han permitido para mí dar ese salto a muy buen piloto. Se ha quedado en un buen piloto. Pero no en muy buen piloto. Aún así, yo no cerraría las puertas por completo de la Fórmula 1 para Kevin Magnussen. Aún es joven e insisto, en 2016 ya volvió un poco por sorpresa a la Fórmula 1. Y no descartaría que volviera a pasar. Pero probablemente ahora tenga que centrarse en otras categorías. Y a rollo indicar o veremos qué le depara el futuro a Kevin Magnussen. Aunque yo si fuera él, me quedaba un poquito en el radar de la Fórmula 1 durante un año. A Román Grosjean no lo veo. A Román Grosjean no lo veo volviendo a la Fórmula 1. Me sorprendería muchísimo. Pero a Magnussen me da a mí que esa oportunidad, ese ciclo en Fórmula 1, puede ser que aún no se haya cerrado. Así que, por lo general, creo que Haas pierde una de las parejas de pilotos. Lo voy a decir claramente. No porque se vayan ahora y tal voy a decir que eran buenísimos. No. Haas en este momento se desprende de la pareja de pilotos que para mí, en esta parrilla actual, era la menos competitiva. O sea, el resto de parejas de pilotos me parecen mejores que la Grosjean-Magnussen. Creo que aquí Haas da un paso hacia adelante. Pero hay que ver quiénes sustituyen a Román Grosjean y a Kevin Magnussen. Porque no eran buenísimos. Román Grosjean y Kevin Magnussen no eran buenísimos. Ya estamos todos de acuerdo. Pero a ver quién le sustituye, ¿vale? Porque el mejor colocado ahora mismo es Nikita Machepin, piloto ruso de la Fórmula 2. Su padre tiene muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Tú dices, ¿cuánto es muchísimo dinero? Pues lo multiplicas por dos, la cifra que te dé. Y es esa la cantidad de dinero que tiene el padre Nikita Machepin. De hecho, se habla de que Nikita Machepin podría subir al equipo Haas. Pero el padre, comprar gran parte del equipo, ¿vale? Comprar gran parte del equipo. Rollo un poquito cuando Stroll subió a Williams en su momento y tal. Pero con la diferencia de que Nikita Machepin, igual que de Kevin Magnussen o incluso de Román Grosjean, te puedo dudar un poco de su estabilidad mental para conducir en Fórmula 1. De Nikita Machepin no tengo ninguna duda porque estoy absolutamente convencido de que no tiene la estabilidad mental para correr en Fórmula 1, ¿vale? El historial de Nikita Machepin en Fórmula 2, en Fórmula 3 y en categorías inferiores, da para vídeo. De hecho, tengo que hablar con Adri porque quiero hacer un vídeo repasando un poquito la trayectoria de Nikita Machepin. Pero su estabilidad mental no me da ninguna garantía de que no pueda ser un peligro en Fórmula 1. De verdad, lo digo, ojalá dijera esto de broma, ojalá dijera de, ¡buah, viene un piloto más loco que Grosjean y Magrosen! Viene un piloto mucho más loco que Grosjean y Magrosen. Y por desgracia, creo y lo digo de verdad, porque creo que puede provocar algún accidente grave en Fórmula 1, tiene pinta de que Nikita Machepin será piloto de Haas el año que viene, siempre y cuando consiga la superlicencia. Ojo, porque creo que en este momento no la tiene. Tiene que hacer top 5 en Fórmula 2. Lo tiene relativamente fácil, pero tiene que hacerlo. Así que, veremos. Nikita Machepin, que tiene toda la pinta de que si la superlicencia se lo permite, el año que viene será piloto. Y ojo que Machepin es rápido, es un piloto rápido, se ha adaptado muy bien este año a la Fórmula 2, pero tiene detalles que a mí no me gustan nada, nada en absoluto. En Spa, por ejemplo, este año en Fórmula 2, le empujó con el coche un cartel de estos de posición de los que ponen la Fórmula 1, antes del podio a Yuki Shunoda, que le había ganado la carrera con sanciones. Detalle horrible. Y más cosas, ¿vale? Ha hecho cosas muy feas. Nikita Machepin en 2016 le metió un puñetazo a Calumailo, tuvo una sanción. O sea, ha hecho cosas horribles. De verdad, Nikita Machepin, no sé, no sé. Ojo, ojalá se reforme de alguna manera para Fórmula 1, pero me parece que es esa actitud de piloto matón que a mí no me gusta, ¿vale? No me importa que haya pilotos agresivos, creo que entra dentro del concepto de la Fórmula 1 y del Motorsport, pero pilotos agresivos conscientes de ellos que no cambian, que no se reforman, ya me dan un poquito más de miedo. Así que teniendo un asiento prácticamente confirmado para Nikita Machepin, nos queda otro, ¿vale? Y para ese otro asiento estarían Checo Pérez y Hülkenberg, que suenan para cualquier cosa que tenga cuatro ruedas, obviamente, ¿vale? Y después iríamos a la Fórmula 2 a cazar, ¿vale? Y estarían los tres pilotos de la Ferrari Driver Academy, los mejores situados, claramente. Aelot, Schwarzman y Schumacher, ¿vale? Mick Schumacher, para mí, para mí, mi sensación es que lo tiene bastante hecho con Alfa Romeo. Me extrañaría ver a Mick Schumacher en Haas, creo que su hueco es Alfa Romeo, creo. Robert Schwarzman parece el mejor colocado para el equipo Haas, sinceramente. Me va a sorprender un poco ver dos pilotos rusos, pero no me parece una locura el año que viene el equipo Haas. Y Callum Aelot, según el propio Gunter Steiner, no estaba en su lista de pilotos candidatos al Haas de 2021. Veremos si era un farol o qué es lo que hace. A lo mejor decide entre Aelot y Schwarzman, ver quién se pone adelante, ver qué pasa con Alfa Romeo, porque aún la renovación de Kimi Raikkonen no es oficial. Veremos qué pasa, ¿vale? No tengo ni idea. O sea, yo creo que Machepin, prácticamente seguro, va a ser uno de los dos pilotos de Haas el año que viene. Y después, el otro hueco, lo ideal para Haas sería o Checo Pérez o Hulkenberg. Pero si no pueden contar con ellos, tendrán que recurrir a alguien de la Ferrari Driver Academy. O, o, y esto es teoría mía, no lo he leído en ningún sitio, pero creo que la posibilidad está ahí. Ojito con Giovinacci, porque puede ser que se quede sin hueco en Alfa Romeo para dejarse la Mick Schumacher. Pero que Haas diga, bueno, entre otro piloto de la Fórmula 2 sin experiencia y alguien que lleva ya tres años en Fórmula 1, prefiero a Giovinacci y coja a Giovinacci de Alfa Romeo y le ponga la de Machepin. A mí, personalmente, no me percibe una mala opción. Creo que todos tenemos más ganas de ver a Swartzman, sí, en Fórmula 1, por supuesto, o incluso a Kahlo Milot. Pero a Mick Schumacher doy por hecho que va a estar en Alfa Romeo, por eso no lo menciono aquí. Pero creo que para Haas, no sé hasta qué punto es una buena idea juntar dos rookies en un equipo que claramente está en decadencia. Creo que necesita experiencia, creo que necesita pilotos que lleven ya años en la categoría para aportar algo al desarrollo del coche. También es verdad que Groyan y Magnussen llevan muchos años en la categoría y no parecen haber aportado demasiado, pero bueno. Vamos a ver si Giovinacci es al final piloto de Haas junto a Machepin o recurren a Pérez o a Hulkenberg. La opción ideal para Haas sería Pérez, evidentemente te aporta talento, te aporta experiencia y te aporta dinero. Que también Pérez, recordemos, viene con muchos sponsors detrás. Pero dudo mucho que para Pérez la mejor opción sea Haas, ¿vale? O sea, creo que aquí claramente es Haas la que puede estar muy interesante en Checo Pérez, pero no sé cuánto interés podría tener Checo Pérez. En irse al equipo Haas. Así que esto seguramente lo sepamos muy pronto. Hoy es jueves, hoy es cuando se han anunciado estos movimientos. Siempre los jueves se anuncian cosas en Fórmula 1. Hoy es cuando se ha anunciado la marcha de Groyan y Magnussen del equipo Haas a final de temporada. E igual antes incluso de la carrera tenemos ya el nombre de uno o de los dos sustitutos. Veremos, ¿vale? Estaremos aquí para informar, como siempre, de forma veraz, rápida y no sé qué más tópicos os ocurren para hablar de estas cosas. Información veraz, rápida y contrastada. ¿Contractada? ¿Por qué? Porque lo he visto en Internet, ¿vale? Y cuando veas algo en Internet, normalmente es verdad. Así que nada, yo me callo por aquí ya. Os dejo la caja de comentarios para que opinéis. ¿Qué os ha parecido la trayectoria de Groyan y Magnussen? Si creéis que Magnussen pueda tener otra oportunidad en Fórmula 1. ¿Cómo veis a Nikita Machepin? Que insisto, igual ha parecido que no me gusta nada Nikita Machepin. Si ha parecido que no me gusta nada Nikita Machepin, no os preocupéis. Era la intención, no me gusta nada Nikita Machepin. Así que dejad en comentarios qué opináis vosotros de eso, de Machepin. Que parece muy claro que va a llevarse un asiento. De la trayectoria de Groyan, de Magnussen. Si veis a Magnussen con alguna oportunidad más. ¿Quién os gustaría, lo que digo siempre, quién os gustaría que entrara Haas el año que viene junto a Machepin? Que insisto, tal, lo por hecho. ¿Y quién creéis que estará junto a Machepin el año que viene en Haas? Y nada más. Y recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Que haremos algún directo en Twitch. Se vendrá la porra a Fonsmulera igual hoy también o mañana. Y este fin de semana es que tenemos gran premio. También se está hablando muy poco del gran premio de Portugal de este fin de semana. Pero hay carrera también, ¿vale? O sea, no solamente... De hecho, los pilotos cuando se van de equipos y entran otros nuevos es para correr en carreras. Pero es que la noticia del día hoy es esta. ¡Suscríbete al canal!